Hola, ¿cómo estás? Y llega el día martes, ya estamos a 21 de marzo, rapidísimo se está pasando este mes y si no te diste cuenta ya le damos la bienvenida al otoño 2023. Dejamos el verano atrás, hasta el año que viene no lo vamos a recibir, así que espero que estés contento con estas características del otoño que de a poco van a empezar a aparecer en la mayor parte de Argentina. Pero por el momento, para este día martes, contamos con tiempo inestable y un leve descenso en la temperatura, así que va a ser un buen día para aquellos que ya no soportaban más el calor. Decíamos tiempo inestable para el norte patagónico, para la parte central, también la región de Cuyo y algunas provincias del norte argentino, no descartamos la chance de algunas lluvias y también de algunas tormentas. Pero ahora nos vamos a la parte central, precisamente a la provincia de Buenos Aires, que se viene con estas condiciones que recién mencionábamos. Vamos a contar con nubosidad variable, viento del sector este y sudeste, que ayuda a que las temperaturas ya no sean tan altas y también a que aporte un poquito más de humedad en el ambiente y contemos también con tiempo inestable en ciertos sectores. ¿Dónde? Principalmente hacia el este de la provincia. No descartamos algunos eventos aislados, algunas lluvias que pueden aparecer en este segundo día de la semana, pero bastante estable para el resto, como podemos ver en el mapa. Repasamos las temperaturas, que es lo que más nos importa. Para el oeste, miren las mínimas, 14 y 15 grados. Se puede decir que a la mañana vamos a disfrutar de este fresquito que tanto estábamos esperando en la mayor parte del país. Y a la tarde, poquísima amplitud térmica, porque vamos a llegar hasta los 21, 24, 27, siendo una de las temperaturas más altas que vamos a tener en Buenos Aires en este día martes. Si bien son temperaturas cálidas, es un alivio en cuanto al calor que tuvimos semanas atrás. Si nos vamos para el este, la zona de Capital Federal y alrededores, bueno, decíamos, tiempo inestable que puede aparecer, 18 grados de mínima, máximas que tan solo van a llegar a los 23. Te podría decir que si sos medio friolento, algún saquito vas a necesitar en las primeras horas. Y la zona de Costa Atlántica, 14 de mínima y máximas que van a rondar los 20 grados ya para la tarde de este día martes. Así que dejamos el verano atrás, arrancó el otoño, señoras y señores, y de a poquito las temperaturas empiezan a ser un poco más acordes a esta estación que recién recibimos en el país. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también, recordá, nos podés seguir en todas las redes sociales con el nombre de Infoclima. Muchas gracias, hasta la próxima.